Auspicia este programa, Delegación Regional, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Río Cuarto, capital alterna. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, cada vez más cerca tuyo. Río Cuarto, capital alterna. El interior de nuestros invitados. Bienvenidos a esta cita top. Bienvenidos a Marisa Kazan TV. ¿Necesitas organizar tus vestidores, placares, valijas? ¿No sabes por dónde empezar o contás con poco tiempo? Service Closet. Servicios para acomodar tus placares a full. Confianza, seriedad, responsabilidad y sobre todo, buen gusto. Bueno, y para los amantes de la moda y del diseño, tener el vestidor ideal en nuestra casa es el sueño del pibe. ¿Cómo estás, Moni? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, te hemos venido a buscar porque, bueno, realmente, incursionando un poco en este tema de ordenar nuestro placar y ordenar de alguna manera nuestras vidas, apareciste vos en mi vida y en la vida de algunos riocuartenses con estos, acomodar los placarios, los vestidores de las personas que en Río Cuarto nos resulta a todos una tarea totalmente desagradable, pero para vos, la pasión y la terapia. Sí, para mí es como una terapia, no sé, como a otro le gustan otras cosas, para mí es como descargar toda mi energía, me encanta, acomodar, inclusive hay mucha gente que no le gusta. Entonces, yo lo que lo he hecho a veces con amigos, que vos decís, no, no puedo creer que te guste esto y, bueno, es una cosa que me gusta y que, digo, ahora empezar a hacerlo, viste, más, o sea, ampliar un poco más mi gente, para poder ayudar a gente que también lo necesite. Es importante que tu empresa, esta empresa Serviclopset, no solamente se dedica a organizar y ocupar esos espacios, esas esquinas y a hacerlo más funcional en nuestro vestidor, sino también, digamos, de alguna manera vos te encargas de reacomodar distintos sectores de nuestra casa. Claro, sí, puede ser cocina, puede ser algún garage, que, viste, siempre vos juntás cosas que a veces las vas reciclando, o si no, cosas que no sirven, que las podés dar a otras personas que las necesitan. Entonces, te queda ya el espacio y acomodado. Lo importante de esto es la seriedad, la confianza, la responsabilidad y la garantía también de que vos ya tenés un montón de, empezaste esto con amigas, pero que hoy por hoy, gracias a Dios, tenés muchas referencias a la hora de, digamos, de alguien contratarte a vos. Porque, digamos, para nosotros tomar un ananis o de pronto tomar tus servicios, no nos resulta muy fácil a la hora de decir, estamos introduciendo a una persona en nuestra casa, ¿no? Y más que nada en nuestra habitación. Sí, el tema que, bueno, la referencia es muy importante, pero a la vez también, que las tengo, ¿no es cierto? Y muy buenas, porque como vos decís, empecé con mis amigas, pero también el hecho de que como ser en una, para acomodar un placard tiene que estar la persona, o sea, la dueña de la casa, para poder indicarte a vos ropa que va a descartar, lo que más usa, y después ir seleccionando lo de gimnasia, lo de fiesta, lo de todos los días, entonces ella tiene que saber cómo, dónde está ubicada cada prenda, para que el día que ella vaya a buscarla, viste, no se diga dónde está. Entonces, también te da la seguridad de estar ella presente ahí, poder a la vez conocerme, y de ahí dar su referencia. Bueno, Mónica, la verdad que para mí es un placer haber redescubierto en mi programa, no solamente a otras mujeres, sino también a vos, que a esta empresa de Service Clouse, que se encarga de ordenar los placares o nuestros vestidores, porque, bueno, de verdad, me parece tan innovador, y además, cosas que realmente necesitamos y que a muchos nos desagradan. Sí, sí, ese es el tema, que yo digo, es una cosa rara, viste, de decir, viste, cómo te gusta eso, pero bueno. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar entonces quienes quieran contratar los servicios de tuyos, para acomodar sus placares y reordenar determinado lugar? Bueno, tengo mi Facebook, Mónica Clopod, y mi teléfono, que es el fijo de mi casa, 4644-749. 4644-749, entonces, el teléfono para comunicarse con vos, y bueno, todos los éxitos que bien merecidos los tenés, y bueno, que las personas que en este momento estén viendo esta nota se queden con la tranquilidad, que están contratando a alguien de confianza, y además, por supuesto, con muchísimas recomendaciones, que a la hora, te vuelvo a decir, de seleccionar cualquier persona para que ingrese a nuestro hogar, no es poco. Así que, muchísimos éxitos en este comienzo de esta empresa que recién está en pañales aquí en Río Cuar. Bueno, gracias por esta oportunidad, y bueno, que se animen, viste, para ver mejor y más ahora en el cambio de temporada, que se animen y que me llamen o que vean, viste, pregunte en el Face, tengo las referencias, y para que estén más tranquilos. Y que hoy la prioridad es el espacio más que el diseño. También, también, y a veces ropa que vos decís, ni te acordás que me ha pasado con mis amigas, ni sabía que estaba esa remera. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias. Vestitos adorables, súper tiernos, confortables y livianos para pequeñas princesas Coppelia, y esta colección de gala para disfrutar en familia. Coppelia, un toque de ternura en toda celebración. Variedad de diseños, para bautismos, damitas de honor, comuniones, cumpleaños. Coppelia, vestiditos adorables, súper cómodos y livianos para princesas de 0 a 13 años. Naturalidad y gracia infantil, Coppelia, con detalles que las hacen lucir más bellas que nunca. Para engalanar a las pequeñas, para engalanar a las pequeñas de una manera colorida y muy original. Coppelia, porque el color abunda en estas coquetas opciones. Coppelia y esta colección para que tu nena se luzca en todo momento. Coppelia, Galería del Ángel, local 22, teléfono 0358-156-015-075, 154-239-000. Coppelia, Galería del Ángel, local 22, teléfono 0358-156-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-015-0 I'm here alone, waiting at home I cannot feel the end no more Sick of love My heart's sick of love I don't know, it's getting worse I turn off the radio Sick of love My ear is sick of love I can't find, I'm on a blind Everything I think is wrong Sick of love My mind is sick of love Always blame, bring that flame You can't trust me anymore Sick of love Sick of love We are sick of love Just feel the music Don't feel the pain We are in a river We are all insane It's a scary feature It's not a game You want to live it You want You want to forget I'm gonna fly tonight I'm taking you Don't be afraid I am your superman I bring a box For sugar To put you in Let's dance Again The M.O. game I'm gonna fly Tonight I'm taking you Now you're good